Como seres humanos, todos libramos batallas, luchas, adversidades, momentos oscuros, difíciles, que algunas de ellas parecen interminables, otras de ellas parecen invencibles y otras cosas parecen insuperables. ¿Cómo podemos vencer en medio del día malo, en medio del momento adverso? ¿Cómo podemos salir triunfantes sobre de ello? La Biblia nos enseña la clave para poder salir adelante y tener éxito en medio de toda adversidad, de todo momento difícil. Dice 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es importante entender que hay siempre un plan y un propósito de parte de Dios, aún en medio de los momentos adversos, difíciles, contrarios. No hay nada que Dios no pueda utilizar para traer una bendición o para traer un beneficio, un cambio a nuestras vidas. Y Dios muchas veces permite que las pruebas, que los momentos adversos, difíciles, vengan a nuestra vida para que algo en nosotros sea formado, sea cambiado, sea transformado, para que algo en nosotros crezca, madure. Muchas de las veces no entendemos la raíz o el porqué de los momentos difíciles. Y personalmente he encontrado tres motivos por los cuales podemos atravesar momentos adversos y difíciles. Número uno, es porque Dios lo permite. Dios permite que una prueba, un momento difícil, una lucha, se acerque a nuestras vidas y nos pruebe. Nos pruebe la fe, la confianza, nos pruebe de qué estamos hechos. Número dos, pasamos por momentos adversos porque como hijos de Dios hay un enemigo de nuestras almas que se llama Satanás, el diablo. Y él quiere derribarnos, él quiere terminar con nuestra vida de fe. Él quiere robarnos la confianza que hemos depositado en Dios. Él no quiere que sigamos la vida como Cristo Jesús nos enseña. Y número tres, la razón por la cual también atravesamos momentos adversos es porque tomamos malas decisiones, hacemos cosas equivocadamente y eso nos trae consecuencias de pérdida. Tenemos que reconocer por qué hemos caído en el momento malo, por qué estamos atravesando el momento difícil, por qué estamos en medio de un valle a veces de sombra de muerte o de crisis financiera, o de crisis emocional, matrimonial, del hogar. Cualquier otra cosa que podamos pasar hay que reconocer por qué vino ello. Segundo, hay que reconocer que hay algo en nosotros que necesitamos aprender a cambiar, que necesitamos aprender a reconocer que el cambio viene desde adentro hacia afuera, que necesitamos preguntarle a Dios qué necesitamos aprender de ello, qué necesitamos cambiar a través de este problema, a esta situación adversa que estamos atravesando, qué necesita madurar en mí a través de esta situación, de este momento difícil. Por último, es claro que la salida a la victoria está asegurada en las manos de Dios, pero esa victoria viene si aprendemos a buscarle a Él en medio del día malo. Y esto es una de las cosas que nos confronta, que nos sacude, porque cuando pasamos momentos difíciles buscamos personas, familia, recursos, herramientas, dinero, trabajo, buscamos cosas visibles, terrenales, que creemos que nos van a dar la victoria siempre, creemos que con eso va a ser suficiente y buscamos la salida en todos lados, menos en aquel que la tiene desde el inicio, desde antes de saber que íbamos a salir en medio de una adversidad o de una prueba, que íbamos a atravesar por ese momento de valle, de dificultad. Muchas veces cuando reaccionamos en nuestra emoción, cuando reaccionamos en sentimientos, cuando reaccionamos a raíz de una crisis mental, corremos para todos lados menos a la fuente de nuestra salida, menos a aquel que tiene la victoria asegurada en sus manos. Necesitamos entender que la victoria es segura en medio del día malo, pero la victoria está asegurada cuando yo busco a Dios a través del día malo. Cuando sé que Él es mi respuesta, Él es mi seguridad, Él es mi confianza, Él es mi salida, Él es mi suficiencia, Él es el que me sostiene, Él es el que sabe todas las cosas, Él es el que puede hacer en mí lo que yo mismo no puedo hacer para mí mismo, Él es el que tiene el poder de hacer todas las cosas posibles. Cuando yo lo busco a Él, Él me va a guiar para salir victorioso de la tentación, de la prueba, de la lucha o de la adversidad que estás atravesando. ¿Qué me va a llevar a buscar a Dios en medio de la tentación, de la prueba, de la adversidad, del día difícil? Es decir, reconocer que Él es fiel, que Él nunca cambia, que Él nunca falla, que Él nunca pierde. Cuando yo me anclo, cuando yo echo raíces en la fidelidad de Dios, cuando yo me sostengo, cuando mi cimiento es reconocer que Dios es fiel, que Él nunca ha fallado, que Él siempre ha vencido en toda batalla, que no ha habido ningún enemigo ni gigante que le ha ganado a Él, una sola batalla. Cuando yo permanezco en la fidelidad de Dios, eso me va a guiar siempre a buscarlo a Él, a descansar en Él en medio de la adversidad. Y eso me dará por consecuencia, por fruto, la victoria en medio de todo. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.